¡Hola, querido de la vieja! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría saludarte a las 3 de la tarde en punto! Y arrancamos con todo. Esto es... ¡Hoy ganás vos! Tenemos hasta las 5 de la tarde. Tenemos un programa. ¿No sabés el programa que tenemos hoy? Estamos con música, con mamá, vamos, cortamos, venimos. ¿Sabés por qué? Tenemos un programa increíble porque hoy está el concurso de canto infantil con un jurado de lujo porque vienen las bandanas. La bandana y Jorjito Molinier van a ser los jurados. Vienen Lourdes Fernández, Elisa Vera, Valeria Gastaldi. Van a estar con nosotros junto a Jorjito Molinier. Tenemos el kiosquito con Daniel Agostini y un musical con Volcán. Y el final del programa con bandana cantando en vivo con nosotros. ¡Un programos! ¡Y aplaudan, aplaudan, aplaudan! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo estamos? Ya no veo a Breston saltando en cada cámara. Si ven que la cámara no hace foco es porque Breston está saltando. Es así. La grúa tiene a alguien colgado ahí que grita. Bueno. ¡Está loco! ¡Vamos ya, mi amigo! ¿Telequino, Seba, cómo estás? Me encanta. Bueno, tenemos que ir a un corte. Te bajaste de la aplicación www.telequino.com.ar www.telequino.com.ar Te bajás la aplicación. Hoy ganás vos, jugás con nosotros. Hacemos la pregunta desde acá. Contestás bien la novena respuesta correcta de la ganadora. Te llevás 5 mil pesos de Telequino. Anotás el número y te podés ganar 10 mil pesos jugando desde tu casa. Nosotros tenemos que ir a un cortito muy cortito y enseguida tenemos un programa. No te olvides, bandana y volcán aquí más el concurso de baile, de canto. Hoy es de canto, el concurso de canto. Pero tenemos un participante, una señorita que baila clásico, fuera de concurso, que no sabés lo que es. Tenemos un programa en ya el corte y enseguida venimos con más. Hoy ganás vos. No te vayas. Ya volvemos. 15, 18 minutos de una tarde nublada, fría, 10 grados, 6. ¿Y qué va a estar haciendo si esto es un volcán? Afuera hace frío, pero acá, acá es un volcán. Miren, bailarinas y el grupo Volcán que está con nosotros. Hola, querido. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Fabi? Bien, espectacular. Bueno, qué alegría tenerlos. Qué alegría estar con ustedes y que hayan venido al programa. Son como mil, dos, cuatro, seis, siete. Una banda. Una banda. Una banda descontrolada. Volvimos con Volcán, así que estamos acá. Gracias por imitarnos. No, un placer, un placer porque tienen tantos éxitos. Ponete el micrófono. A ver, ahí estamos. Tantos éxitos tienen. Escuchame la cosa. Hola, hola. Sí, se escucha bien, se escucha perfecto, pero tenélo más cerca. Oye, acá este se está riendo y apoya todo lo que yo digo. ¿Quién es? Es aplaudidor. Es aplaudidor. A pesar de ser domingo, estamos ahí. ¿De dónde vienen? ¿Dónde estuvieron? Bueno, estuvimos recorriendo por la provincia de Buenos Aires. El fin de semana que viene estamos con siete shows acá. Ocho, nueve y diez. Vamos a Córdoba. Ah, guau. De la mano de BCQ Producciones. Bien. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete es a Uruguay. Once, Chaco, Formosa y Corrientes. ¿No importan en gira este de gorra, por ejemplo? Más o menos, no. Aquel más o menos. Llevamos manta térmica. Ah, son viejitos, claro. Y ustedes tocan tarde. Tocamos, arrancamos tipo once y terminamos como a las cinco o seis de la mañana. O sea, que la juega arranca a esa hora. Ah, esa hora. Se baila fuerte. Se baila fuerte. Dice, bueno, muy bien. ¿Quedan agotados? ¿Cuántos shows hacen? A lo mejor una noche hacen tres, cuatro. Vamos a hacer siete el fin de semana. ¿Cómo se puede hacer? Nueve en una noche, veintisiete en un fin de semana. En los noventa, noventa y seis. Y yo me quejo, y yo me quejo. ¿Y cómo lo toma? Con 40 años, Volcán nuevamente. Es muy lindo. Uno lo toma de otra manera, lo ve de otra manera. En aquel momento, al menos en mi forma particular, digamos, no lo sentí. Era un sueño hecho realidad. No te daba cuenta de todo lo que vivías. No me daba cuenta de todo lo que estaba viviendo. Y ahora sí estás disfrutando todo eso. Y ahora sí, ya con familia, con hijos. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Arranca Volcán para vos en hoy. Llegarás vos en vivo y con bailarina y toda la cosa que mirás. Así es. ¿Cuánto daño me ha hecho? Y esto dice... Dos, un, dos, tres. ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró. ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó. ¿Cuánto daño me ha hecho? Por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando. A implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, que llore. Esa malvada. Que sufra, que sufra. Esa malvada. Que llore, que llore. Esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, que llore. Esa malvada. Que sufra, que sufra. Esa malvada. Que llore, que llore. Esa malvada. Que pague el daño que me causó. ¡Manitos arriba! ¡Sí! Saludos para la tierra colorada, para Misiones, para TV Música, para Félix de Coari. ¡Hueva! Para Noe, para Toya. ¡Ahí va! ¿Cuánto daño me ha hecho todos mis sueños quebró? ¿Cuánto daño me ha hecho con mi cariño jugó? ¿Cuánto daño me ha hecho por otro amor me ha dejado? Y ahora vuelve llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra, que llore, que llore, que llore, que pague el daño que me causa. Que llore esa malvada, que sufra, que sufra, que esa malvada, que llore, que llore, que llore, que llore, que pague el daño que me causa. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra, que esa malvada. Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causa. Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó De Bolivia Estuve hablando con la gente de Bolivia Bueno, estamos para otro tema Porque mirá, tenés a todos calentitos Esto es un, como digo yo, es un volcán Con las chicas Nunca teníamos chicas bailando ¿Quién las trajo? Hoy vinieron No nos podíamos perder Dice, mirá, a ver, permitime un poquito ¿Cómo te llamás? Judith ¿Y estás contenta de estar acá? Muy contenta ¿Sabés que están más contentos los chicos? ¿Vos cómo te llamás? Agustina Agustina ¿De dónde sos, Agustina? De Merlo De Merlo Chicos, ya noten Once, seis No, muy bien A ver, querido ¿Y ahora qué van a cantar? Ahora vamos con el próximo tema Próximo tema que suena y dice así A ver A ver ¡Adiós! Amor Hoy golpeas mi puerta Amor Con el alma Y deja ya de explorar Que ya no quedan palabras Lo nuestro tuvo un final Inevitable Mi amor Por tu maldita jugada Para Sanita Un saludo enorme Adiós Adiós Tengo la sangre Y herida Y herida Hoy prefiero perderte Y deja ya de llorar Y deja ya de llorar Que ya no te creo nada Si me mentiste una vez Puedes volver a mentir Con una sola Y me basta Y deja ya de llorar Y deja ya de explorar Que ya no quedan palabras Lo nuestro tuvo un final Lo nuestro tuvo un final Inevitable Mi amor Por tu maldita jugada Si me mentiste una vez Puedes volver a mentir Con una sola Y me basta Y deja ya de llorar Y deja ya de explorar Que ya no quedan palabras Lo nuestro tuvo un final Inevitable Mi amor Por tu maldita jugada Lo nuestro tuvo un final Inevitable Mi amor Por tu maldita jugada Muchas gracias Bravo, bravo, bravo Impresionante Impresionante Bueno, a ver Vamos a seguir adelante Por lo menos un tema más La gente está pidiendo Una más Una más Sí, por favor Por favor, chicos Por favor, antes dice a Bolivia Que hay uno que está preparado Que ya se hizo las balijas El que lleva la agenda Adrián 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 Bueno, Uruguay Ahora Bolivia, Paraguay Bolivia, Paraguay Mendoza Córdoba Chile Estamos armando todo Paraguay Muy bien ¿Por qué la gorrita? El único que tiene gorrita Quiere marcar la tendencia Yo marco la diferencia Y acá tenemos a Palermo Martín Palermo Ahí estamos Sí Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a cantar? Agüita brava Agüita brava Con todas las bailarinas Acá estamos Seguimos Vamos a ver Amor De loco Pero tengo que elegir Me dice que me quieren Las dos de corazón Y no se case compadre Porque una fue con la otra pasión Les digo que ahora Tomar una decisión Las dos son muy distintas En las cosas del amor Una es tan brava Como un ciclón en alta mar La otra es mansita Como agüita de manantial Del agüita mansa Que me libre Dios Del agua brava Me libro Dios Del agüita mansa Que me libre Dios Porque a la brava Yo la conozco Que la mansita La conoce Dios Porque a la brava Yo la conozco Que la mansita La conoce Dios Les digo que ahora Tomar una decisión Las dos son muy distintas En las cosas del amor Una es tan brava Como un ciclón en alta mar La otra es mansita Como agüita de manantial Del agua brava Me libro yo Del agüita mansa Que me libre Dios Del agua brava Me libro yo Del agüita mansa Que me libre Dios Porque a la brava Yo la conozco Que la mansita La conoce Dios Porque a la brava Yo la conozco Que la mansita Que la conoce Dios Del agua brava Me libro yo Del agüita mansa Que me libre Dios Del agua brava me libre yo Del arguita mansa que me libre yo Porque a la brava yo la conozco La mansita la conoce Dios Porque a la brava yo la conozco La mansita la conoce Dios Gracias, 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 impresionante, gracias, de verdad, gracias Muy amable, la verdad, un placer Tenerlos en el programa en vivo Recién Bandana me decía, quiero ver a Volcán Quiero ver a Volcán porque yo bailaba Vamos a grabarlo juntos con Bandana Estico salando en el camarín, en maquillaje Vamos a grabarlo juntos con Bandana Muy bien, muy bien, porque además ustedes se van a quedar a ver a Bandana ahora Obviamente que sí, bueno, gracias, chicos, gracias En cualquier momento a lo mejor les llamamos y me viene a otro temita ¿Qué sabe? ¿Por qué no? Gracias, de verdad, y a las bailainas también, chicas Muchas gracias, muy amables, gracias por estar con nosotros Seguimos adelante, vení, vení conmigo Vení, 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 vení conmigo acá Las chicas se mueven, ya vienen por acá, vienen por allá Yo no sé Llegó tu momento ¿Te gustaría subirte a tu primer cero kilómetro Y disfrutar unas increíbles vacaciones con tu familia? ¿Querés conocer Bariloche? Brasil, la gruta Brasil, la gruta No esperen más Y entra ya a la aplicación de Taraborelli Que te da la mejor financiación en pesos Y sin intereses Y solo con tu DNI Elegí tu auto con tecnología de primera gama Ahora a tu alcance El vehículo que siempre quisiste Desde solamente 54 pesos por día Para los primeros Con 45 mil pesos bonificados Entrás ya a la aplicación y responde ¿Cuál es el vehículo que más te gusta? A. Movi B. Palio C. Siena D. Estrada Te repito, ¿cuál es el vehículo? Fiat Taraborelli ¿Qué más te gusta? Movi Jugá con nosotros y ganate Ganate esta bonificación Los tres de los primeros mensajes Ya sabés 45 mil pesos bonificados Seguimos, seguimos adelante ¿Sabés por qué? Vení, Jorjito Vení, hola, Jorjito ¿Cómo andás, señor? Una alegría saludarte ¿Cómo estás volviendo a tu programa? Igualmente, querido Exactamente Qué tranquilidad hay en el piso Llegó el momento más rico del programa Sí, el de Turimar Las más ricas galletitas y alfajores Te cuento que en casa Nunca faltan las de chips de chocolate Y las nuevas de chips de dulce de leche Los más chicos aman los alfajores triples Y a mí me encantan los bocaditos de dulce de leche Turimar, Turimar Sabores para disfrutar A ver Muy bien Por las noches se te acalambran los pies Y las piernas Llegó a la Argentina la solución Artros Top Calambres El 70% de los adultos mayores de 50 Siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies Habitualmente, estos espamos musculares Se deben al insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Artros Top Calambres con extracto natural de banana Magnesio, calcio, potasio y vitamina E Te brinda diariamente el complemento que necesitas Se prepara como un jugo Y viene en su producto Y lo puedes comprar de a uno cada vez que lo necesites Acordate Para tus calambres Artros Top Calambres Y para recuperar tu energía Artros Top Energy Frío Llegó el momento, chicos Sí, llegó el momento Porque es un programa muy, 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 muy musical Porque están con nosotros Aparte de Jorjito y Bolinero Que ya lo presentamos en el jurado Hoy van a estar jurados Pero van a ser jurados Pero después van a estar cantando y deleitándonos Y ahí salí, tonto, salí Están con nosotros las bandanas Fuerte, la plaza Lourdes, Fernández, Liza, Vera Marlene, Gastaldi Están con nosotros Gracias, chicas Se hizo un cambio de género, Ivonne Olvidate, me uno a las bandanas La verdad que querés ser una de las bandanas Olvidate, siempre desde chiquitito Hoy tu sueño es real Hoy va a bailar, va a bailar con nosotros Ya que está bailando tanto Sí, claro Valía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Cómo te tomas? Porque estamos como Volcán también, un poco de la historia de Volcán Que mataron de chiquitos Después los agarraron Otro éxito más grande Como el que tienen ustedes ahora Con otra edad, con hijos ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se lleva? Y con mucho entusiasmo Un agradecimiento, viste Que esas cosas suceden pocas veces en la vida Y como decimos nosotras, bandana Tiene esa cosa mágica que se repite Sí, 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 totalmente Porque además No solo tienen éxito ya consagrado Sino además Que han sacado hits nuevos Y sigue funcionando el grupo Sí, bueno, bombón Tuvimos la suerte de compartir ese tema con Wisin Que grabamos un video que en menos de una semana Tuvo más de un millón de visitas Impresionante Y nada, retomando toda la historia ya como banda consolidada Y como, nada, con este cambio de formación Que en un principio, la verdad que hubo incertidumbre Pero la gente está ahí y realmente nos sigue siguiendo Así que Nos jugamos Se jugaron y le salió el lunes Sí, no, la verdad que esta vuelta Lo que genera también es un disfrute de nuestro Desde otro lugar Conscientes de cada paso que se va haciendo De cada cosa que vamos logrando En su momento, en el primer momento Era un poco complicado Era como que el éxito nos llevó a puestos Ahora lo estamos disfrutando Y con hijos es distinto De hecho está el hijo de Vale allá Yo las veía tomando mate recién Yo acá traje a mi hijo Con mucha tranquilidad Ahora, cuando arrancamos con el éxito de bandana ¿Cuántos tatuajes tenía esta? Ninguno No, no, ella es Lisa y yo soy Lourdes ¿Cuántos tatuajes tenía Lourdes? Perdón, quise decir ¿Cuántos tatuajes tenía? Mostrá, mostrá los nuevos ¿Ninguno tenías? Tenía No, sí, tenía, tenía Ay, me chiquito Un corazón, una estrellita Sí, una estrella Y ahora tiene mil Un montón, un montón Pero bueno, cuando usó el programa de bandinga Para el canal de la ciudad Y es como que ya Yo vi que te sacaste No queda otra Después te doy un turnito No, perdón, me equivoqué Bueno, muy bien Bueno, gracias por estar con nosotros Es más que al final van a cantar Sí, obviamente Me encanta, me encanta Gracias por estar con nosotros Hoy tenemos una apertura muy especial Porque el concurso hoy es de canto Obviamente, está bandana de jurado Pero, el comienzo La apertura es fuera de concurso Es de baile Y viene Paloma Ramírez Fuerte el aplauso Para recibirla Acá está Paloma Es una gran bailarina De 14 años Hola Paloma Gracias por estar con nosotros Papá tiene la coincidencia Que somos amigos de chiquitos Increíble Hoy nos encontramos acá Hace mucho tiempo Damián está ahí Éramos vecinos Jugábamos al fútbol juntos Ahí en Coronel Díaz y Juncal En la penitenciaría Y vos saliste bailarina clásica Saliste a mamá seguramente Sí, ¿no? Porque tu papá no baila clásico Yo ya lo sé Lo conozco Yo lo bailaba un poco en el fútbol Pero no ha bailado clásico Este ¿Y cómo fue que llegaste a bailar clásico? Estás en el Colón, ¿verdad? Sí Ahora estoy viajando y todo eso Pero estudié 5 años en el Colón Ajá Y bueno ¿Y cómo? Te gusta, obviamente Te gusta mucho el clásico Sí, amo Blanche ¿Cómo llegaste al Colón? Bueno, yo siempre bailé Pero bailaba jazz Floricienta Todas esas cosas ¿De los chicos? Sí A los 6 Y sigo a esa hora No, te vistas con zapatillas de punta De media punta De punta De punta Impecable Impecable Bueno, ¿y qué vas a bailar? Bueno, hoy voy a hacer la versión de Paquita Ajá Que es, este, bueno Un ballet clásico De Petipá Muy bien Bueno, de Volcán Bueno, de Volcán a Petipá Un ballet clásico Un cacho de cultura ¿Qué estás tocando? Ahí está, te la puse Sí, yo también estaba bien Yo ya me la puse bien Tenía el saco levantado por el micrófono A partir del micrófono Bueno, muy bien Qué programa Qué Qué amplio repertorio De Volcán a el clásico Con Paloma Ramírez Para vos A ver ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Impresionante! Paloma Ramírez, 14 años Impresionante ¿Qué vieron, chicas? ¿Qué pueden decir? Impresionante, ¿no? Yo no puedo hacer esto, chicos Yo me doy una uña Practicando con puntas Pero no llegué Nunca llegué Porque me dio miedo Claro, la punta es muy difícil Otra cosa es media punta Otra cosa es con puntas Yo estuviera canto en el Colón Y al lado teníamos a los bailarines Y realmente es un lugar muy competitivo A nivel baile, vos lo sabés Verla con esa destreza Y lo que lo estaba disfrutando Esa sonrisa es increíble Impresionante Yo estaría pasando mal Impresionante Vale se acercó y me dice Me duele la punta Y Jorgito, ¿vos qué podés decir Que sos bailarín? Me encanta Primero me mata la diversidad Que tenemos posta en el programa El programa de diversidad es impresionante Porque pasamos de la cumbia A una bailarina Porque aparte no es una bailarina cualquiera Porque déjame decirte Que Paloma es una chica que tiene muchísimas condiciones Y bailó muy bien Y tiene encima Muchos bailarines Por ahí los bailarines clásicos Son un poco frío Son un poco reacios a todo esto En la tele Y ella es carismática Baila lindo Tiene condiciones Elegiste o no elegiste Una variación Un pájaro azul Algo más sencillo Elegiste una variación La variación principal de Paquita Que es dificilísimo Así que Paloma Gracias por deleitarnos Con tan hermoso cuadro Gracias a ustedes Por favor Un placer tenerte Gracias La verdad es increíble Además que seas hija de quien sos Un amigo mío de la infancia De verdad volví a encontrarme Con el dominio Impresionante Gracias Gracias de verdad Paloma Un placer tenerte ¿Y dónde estás bailando? ¿Y por dónde? Sí, viajé a Estados Unidos A Europa Bailé en Nueva York En Orlando Muy bueno En Alemania Muy lindo Te felicito Y gracias por estar con nosotros Fuerte el aplauso Para Paloma Ramírez Fuera ya mi amor Te esperan Gracias Ahí va Mirá que bien Divina, divina Divina Estaba pensando en decir eso Bueno Se viene el concurso Infantil de canto Chicas Acá ustedes tienen un papel Preponderante También cantan muy bien Jorjito Gracias Pero ustedes son bandana Este Cuando dijiste pájaro azul ¿Hablas de la yerba? No No, no Dentro de las variaciones clásicas Hay repertorios Un montón de repertorios clásicos Y uno es pájaro azul Hay variaciones sencillas Y hay variaciones muy complicadas Como lo que acaba de hacer Esta chiquita A eso me refería Genia ¿Qué te pasa en la rodilla, Jorjito? En la rodilla ¿Qué te pasa en la rodilla? Pará Un gato Un gato Un yacaré lo atacó Ay, va a desfilar Me olvidé de hacer el desfileo Jorjito Jorjito ¿Qué te pasa en la rodilla, Jorjito? ¿En qué modo estás ahora? Es muy difícil Es muy difícil Yo le estaba contando a las chicas en el camarín Que bandana movía Te movía muchas cosas en tu interior No, movía a todos A todos A todos A todos y todas Claro, a todos y todas A todos y todas Bueno, entonces ahora estás en modo que Me encanta A mí Sí, más o menos Más o menos, macho Es que no le puede salir No le puede salir Lo cura, papá Vamos a bailar con la bandana, loco Vamos a bailar con la bandana Sí, papá Muy bien Bueno, listo Vamos con la participante Número uno es Eloisa Yrigoyen Fuerte el aplauso para recibirla Eloisa Acá está Ahí viene Eloisa Eloisa y Yrigoyen Son varias ¿Quién es Eloisa Yrigoyen? Vos Hola Eloisa Yrigoyen ¿Cómo estás? Bien ¿Con quién? Vengan, pasen, pasen todos ¿Con quiénes están? Ah, te tienen que armar la guitarra Muy bien ¿Dónde sos? De Lobería De Lobería, muy bien ¿Y tenés la familia allá? Sí, tengo a mi familia Y le quiero mandar un saludo a mis primas Mis amigos, mi familia A Héctor Y bueno, muchísimas gracias por Poder dejarme entrar acá Claro, un placer ¿Y tu familia lo vería esto o no lo vería? Es un chiste Bueno, no, sigamos Bueno, ¿estás nerviosa? No, tranquila No ¿Estás tranquila? ¿Y con quién viniste? Con mi papá y mi hermana ¿Tu papá y tu mamá? Mi hermana Mi hermana, perdón No entendí, habla muy bajito Con la hermana Vos sos la hermana mayor ¿Qué edad tenés? 15 15 años ¿Y vos qué edad tenés? 11 11 Bueno ¿Y el papá que toca guitarra Es el que generó todo esto? ¿El que generó el grupo? ¿El que las hace cantar? Sí, sí Es decir, es todo familiar ¿Le gusta? Sí, sí Le gusta y bueno, tenemos la banda Muy bien Muy bien ¿Y qué van a cantar? ¿Qué vas a cantar Eloisa? Voy a cantar Sama para olvidar Y la taliñita Muy bien Bueno, participante número Del concurso infantil de canto Con la bandana de jurados presentes ¡Ojo! Eloisa y Digoyen Para vos A ver No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si yo me quedé atrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste No sé para qué volviste No sé para qué volviste Y me haceủ Lo sé para qué volviste Mis amas para olvidar Mis amas vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta esa No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, lloro ¿Lo vas a hacer después en un rato? ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer después? ¿Sí? ¿Qué entonces le pedimos que tomen asiento? ¿Seguimos adelante? Bueno, pero vamos a ver qué dice el jurado A ver, Lisa Bueno, la verdad que para lo chiquita que son No sé qué edad tenés Once Once, once años Sí, es chiquita Tenés unos controles de tu potencia Que están muy bien hechos O sea, de cantar fuerte Tirar la voz y después guardarla Y sostener la nota Si me descuido, a veces no me sale Para que tengas una idea O sea, fíjate lo delicado Y lo importante que es saber controlarlo Porque nos llevaste a un clima Que saber hacerlo está muy bueno La verdad, te felicito Lourdes Pocos cantantes pueden lograr que arranques Y se te ponga la piel de gallina Y creo que eso hiciste con todos nosotros Te juro, se me llenaron Primero cantaste una zamba Que para mí es muy significativa Pero mirá, todavía estoy a flor de piel Te juro que hablo un poco más Y yo lloro por todo Pero realmente me parece que es la gran diferencia Y te agradezco Gracias por regalarnos esta canción Gracias Y felicitaciones Como papá y como hermana Y también a todos La hermana Nos llevaron a un lugar hermoso Liana tocó Pero se hace Pero Liana tocó Hice un punteo No, 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 tremendo Nos llevaron a un lugar hermoso Todos, la verdad que todos Valeria Bueno, súper emocionada también Todavía estoy emocionada Una maravilla Tiene un futuro increíble Increíble Y el padre, bárbaro La familia Y a todo el mundo apoyando Te felicito Muy bien Muy bien Colguito Eloisa, qué lindo lo que haces ¿Vos sos el papá, señor? Sí Qué lindo Qué lindo, Eloisa Me encanta Qué lindo tiene el papá No, pará Qué lindo Vá Colguito Pará, Colguito Pará, pará que me estoy trabado Qué lindo Qué lindo todo lo que haces, Eloisa Porque pensé que ibas a engolar un montón la voz Como todos los cantantes folclore Todo colocado Tienes una colocación linda arriba Después das un toque popero Tienes unos lindos matices Es hermoso lo que haces Te escucharía todos los días Me encanta Me encanta, Eloisa Bueno, muy bien ¿Qué hacemos con el sol? La dejamos acá sentadita Por favor, siéntense Gracias Y seguimos Seguimos con el segundo participante Participante número dos Es Belén y Sol De los milagros Fuerte el aplauso para recibirlas Ahí está Hola Ay, pero qué chiquitita Hola Hola, Belén y Sol Sí ¿Cómo te va, Belén? ¿Y cuántos años tenés? Eh, yo soy ¿Vos sos Sol? Y vos sos Belén Y si que Belén y Sol Me dijeron sí Pero está bien ¿Vos sos Sol? Sí ¿Cuántos años tenés Sol? Diez Diez ¿Y vos Belén? Tengo doce años Doce Diez y doce años son hermanas Sí Y cantan juntas desde que nacieron prácticamente Vengan para adelante Vengan para adelante conmigo Acá ¿Cantan juntas desde hace mucho tiempo? Sí, sí, prácticamente sí Sí, ¿no? En público de hace dos años ¿En público de hace dos años que cantan? Sí ¿Cantás en público? Sí ¿Y no tenés miedo? No ¿No? ¿Lo disfrutás? ¿Te gusta cantar? Sí, me encanta ¿Cantás todo el tiempo? Sí ¿Qué es lo que más te gusta cantar? Folclore Folclore es lo que canta Sí, cantamos un montón de cosas más Como Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Yeah De sufrimiento Muy bien Muy bien O sea, que no solamente cantan folclore Y ustedes que son familiares ¿Vos sos el padre? ¿Cómo es tu nombre? Enrique Enrique ¿Y vos quién sos? Un tío postizo Un tío postizo ¿Y vos? Un tío postizo Dos tíos postizos y el padre Se ve que vos Yo postizo tengo los dientes Pero no importa Eso es otra cosa Bueno Y van a cantar ¿Qué van a cantar? Belén y Sol Sartanita de los Valles Bueno, muy bien ¿Están listas? Sí Sí, vos ya estás listas Ya viniste cantando Vos ya llegaste Y empezaste a cantar Te sorprendiste a todos Bueno, adelante A ver Seguimos con el concurso infantil de canto Sartanita de los Valles Alto vuelo sin amor No te vayas por el aire Préstame tu corazón No te vayas por el aire Préstame tu corazón Claro cielo de tus ojos Al de ti arde colipín Cafá yatenita linda No te hagas la que no oís Cafá yatenita linda No te hagas la que no oís Y al alba yo haré en tu pecho Una flor mejor que en Jacaranda Y en la Salamanca del Cafá yaten Gómino del Morote y de marcha Ya verás que lindo cuando amanezca Machadita ya de andas ¡Segundita! Ya me voy de Cafá yate No quiero verte llorar Cuando escuches esta zamba Sobre el viento y regresar Cuando escuches esta zamba Sobre el viento y regresar Bailaré siempre esta zamba Bailaré hasta en la llana Porque cuando bailo siento Cómo me haces apatear Porque cuando bailo siento Cómo me haces apatear Y al alba yo haré en tu pecho una flor Mejor que en Jacaranda De la Salamanca del Cafá yate Gómino del Morote y de marcha Ya verás que lindo cuando amanezca Machadita ya de andas Bravo, bravo, bravo Muy bien Belén, muy bien Sol Impresionante Ahora Vos sos Belén, ¿no? No, Sol ¿Vos sos Sol? Hoy vení con el nombre mal Bueno, yo soy Yo me llamo Javier No, Fabián Fabián Javier Bueno, escuchame una cosa Vos sos muy desinhibida Como muy naturalmente hablaste Pudiste a cantar ¿Vos sos así en la vida natural? En tu vida, en el colegio ¿Sos así? Sí Muy desinhibida Sos como una adulta, muy chiquitita No, sos chiquitita Sos chiquitita, pero como Ves como que fuera, viste Tienes una forma de hablar Una forma de expresarse Este Bueno, ¿y vos sos más tímida O sos así como ella también En la vida normal? Más o menos Más o menos Más o menos Pero viste como se puso a cantar Ella ¿Te sorprende o no te sorprende tu hermana? Sí, es una genia ¿Te sorprende? ¿Sí? Bueno, es una genia Lo aprendí de ella Lo aprendí de ella Ay, ay, ay ¿Se llevan bien? Sí ¿Se llevan bien? ¿Juegan? Sí, juegan Todavía juegan Todo el tiempo No me digas que no juegan Bueno, este ¿Y por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Alguna vez se pelean? Sí, pocas veces nos peleamos Pocas veces, sí Nos peleamos Pocas veces nos peleamos Pocas veces Oye, ¿tenés algo más para cantar a capela? Así como cantaste recién que largaste así algo Sí Dale, a ver, larga Larga algo Pará, 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 música A ver Ahí está Lo que quieras A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yeah, 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 yeah A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yeah, 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 yeah Muy lindo, chico A ver, ¿qué dice el jurado? Jorquito, ¿qué decís? Hola, pequeñitas Hola Me encantó, me encantó lo que hicieron, obviamente Qué bárbaro, qué talento Que me nubla Me nubla, me nubla Me encantó igual también La percusión que tenían las chicas Le daba mucha fuerza a todos Me encanta lo que estamos gustando Porque es como todo fresco Estamos saliendo siempre en lo tradicional Con voces tan jóvenes No, y el nivel, ¿no? El nivel porque la verdad que Muy arriba Es un concurso supuestamente Está muy arriba Tiraron unas armonías hermosas Él ha escuchado súper bien Jueguen a eso que está bellísimo Lo que están haciendo chiquitas y señores también También, por supuesto Por favor Bueno, muy bien Valeria A mí me encantó Cuando cantan juntas Hacen las armonías Me parece espectacular Para que lo hagan mucho Mucho más No, que lo hagan mucho más Exactamente Divino Son de hurling Así yo que puedo decir Soy un genio No, es una cuestión de actitud increíble Son la que tenés Y Belén me parece que tenés un cañote de voz Increíble Sí, impresionante Realmente que Como decía antes Que nos están poniendo la piel de gallina Una banda impresionante Los felicito Muchas gracias Me quedé muda Me quedé muda Me quedé muda Ya te escuché Sí, después vuelve Pero la verdad que me gusta como cantan Pueden jugar mucho más con las armonías Y eso cuando cantan unísono se las escucha bien así Pecales, bien empastadas Eso está bueno Los graves te quedan un poco graves Deberías por ahí trabajarlos un poquito más Más que nada para que no te lastimes Yo estoy tipo Una mamá Una mamá Querida tesora Bueno Y Entonces Más que nada para no lastimarte Pero tenés unos muy buenos graves Para la verdad que tenés Así que Trabajalos Cuidalos Los agudos son impecables Vos, bueno, tenés un cañote Soltate más Soltate más porque tenés más para dar Igual estuviste prolija Un relojito suizo Diez y doce años No, no, no Lo hice a once Es increíble Increíble No, no, están Todos los participantes hasta ahora Gracias Esa tarde mi papá no sabía que yo cantaba Claro Un día me escuchó Y cuando me obligó a cantar Y salió llorando Tipo Topacio Ahí corre Pero bueno Pero nada Increíble que salgas a cantar Otra tesora Me fui Se me cayó el documento Es una tesora Gracias, amores Siéntense Porque nos siento muy amables Gracias, eh Gracias, de verdad Seguimos adelante, ¿no? Porque viene el participante número tres Participante número tres ¿Cómo es eso de tesora? ¿Cómo es eso de tesora? A ver ¿Quién inventó? Adentro de ella, adentro de ella Tiene un par de Un par de seres Que se apoderan Es que es tremendo, ¿no? Porque te tira una data Yo realmente la... Claro, Topacio, claro Topacio Paso de año 30 Cuando el teatro era un bloc y negro Sí, con Carlos Mata ¿Con Carlos Mata? Claro, sí Era increíble Tengo unas tías mechizas Que tenía una... Sí, sí, sí Una tía mechiza La aventura de chatral Si no, que realmente Era como el galán Que nunca podía ser No Después nos enteramos Que tenía la aventura de chatral En la cabeza Bueno, sigamos adelante Con el participante número tres Viene Gonzalo Luis Conti Fuerte el aplauso El participante número tres Ahí lo recibimos Hola, Gonzalo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, viejo? Gracias por venir Un placer Un placer, un placer Quinta facha, quinta pinta Tenés muy bien Igualmente Sus antiagentes de Estudio de Quito Te quedan bárbaros Muy bien Oye, ¿cuántos tenés? Trece Trece, Gonzalo Increíble ¿Y qué tipo de música hacés? Bueno, yo boleros Tango Baladas Salsa Todo tipo de ritmo ¿Cantás en dónde? ¿Estudiás y qué cantás en dónde? Estudio con mi padre Desde los cinco años Muy bien Y bueno, es mi pasión Y bueno, me gusta mucho ¿De dónde sos? Yo soy de Lobos ¿Estás nervioso? Un poco Pero vamos con todo Tranquilo Muy bien ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar La barca de Luis Miguel Impresionante Gonzalo y Luis Conti Para vos En el concurso infantil Le canto en Hoy ganás vos A ver Dicen que la distancia se lo olvidó Pero yo no concibo Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cativo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer Supiste esclarecer A mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche En que te amé Hoy mi barca se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol Se está apagando Y te sientas Cansa de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Subiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Sientaste de mí Los sufrimientos En la primera noche En que te amé Hoy mi barca se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol Se está apagando Y te sientas Cansa de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bueno Gonzalo Muy bien Muy bien porque además Ambas tenés una facha La presencia para este tipo de temas La verdad que los antioquistas Tienen un look muy especial A ver Corquito ¿Qué opinas? Sí, hola Luisito ¿Cómo andamos? Gonzalo Luis Perdón Perdón Encima Luis No pasa nada Ok Es que Luis Miguel Claro Luis Miguel Yo lo agradezco a cualquier nombre Cuando la luz del sol Se está apagando Fue el ¿Viste? Trató de entretenerte Muy lindo tema Muy lindo tema Luisito Muy muy Un temón interpretado Un temón Un clásico de Luis Miguel Que lo conocemos todos Impresionante Muy fachero Luisito Y aparte ¿Sabes qué? Sos muy buen intérprete Y es muy Gonzalo también Muy Gonzalo Sí, para ser Luis es muy Gonzalo Para Es lo que tiene él Me gusta porque aparte de cantar lindo Y tener un timbre así súper bonito Lo interpreta Interpreta la canción Sí, sí, sí Estás compenetrado Me gustó Luisito Muy bien Adelante Por favor Valeria, ¿qué puede decirle al respecto? A mí también Voy a adherir Me encantó la elección de la canción Muy bien Tenés una voz y una presencia muy linda Y se nota que estás trabajando mucho Gracias Muy bien, te felicito Gracias Lourdes Muchas gracias por esta versión increíble Como decía Jorjito Es difícil escucharlo por otra persona Que no sea Luis Miguel Que lo tenemos como súper incorporado No se te meta Luis Miguel en la canción A vos se te metió Yo soy Luis Miguel Poseído estaba Imagínate No, pero me pareció increíble también Notar y recalcar Que todos los chicos Están acompañados por su familia Y es súper importante El apoyo de tu viejo Que se ve que está haciendo Muy buen trabajo Como dijo Vale Exacto Te felicito Bueno, ¿Lisa? Para mí me encantó ya Es hora Es muy temprano Nos vemos muy tarde No sabemos Ok Me encantó ya la postura Para, o sea El pararte en el lugar Que digamos Este sería tu escenario La forma en la que te paraste La forma en como lo interpretaste Ya de por sí A nivel visual Como artista Vendiste algo Algo que está bueno Un pequeño Marc Anthony Me vuelvo loca Y O sea No solo lo interpretaste con la voz Sino con todo Con todo tu cuerpo Como estás vestido Así que está muy bueno Y no sé ¿Cuántos años tenés? Yo pregunto Trece Trece Lo dicen al principio Bueno Bueno Tengo muchos problemas No me acuerdo Está poniendo La profe La profe Se concentra ¿Cómo es tu nombre? Sí, sí ¿De qué colegio? Sí, no, no La verdad me encantó Seguí así Que se nota que tenés un laburo Y bueno A meterle pila Cuando empieces a mutar ahí No tenés que dejar de cantarte A pleno De lobos Un saludo grande A toda la gente de lobos Que me está mirando ¿Te están mirando todos Allá en lobos? Sí Muchas gracias Genio Genio total Muy linda Muy linda Bravo Gracias Siéntate Toma asiento Gonzalo Y ve la participante número 4 Se llama Arianna Castillo Fuerte el aplauso Para recibirla Hola Arianna ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Hola Bueno Gonzalo también viene solito ¿Cuántos años tenés Arianna? Ponete el micrófono acá 11 años 11 años también Todos en ese rango etario Por decirlo de alguna manera Lo dije bien Sí, sí, sí Una camada que viene tipo Tuñada Como vos tenés un léxico Un vocabulario paralelo Al castellano Perdón No quiero decir un dialecto Pero No, uso muchos elementos Dentro del idioma Que por ahí se pasaron de moda Claro, pueden ser Como topacio Bueno, muy bien Arianna ¿De dónde sos? Me dijiste Soy de Córdoba Lozada ¿De Córdoba Lozada? ¿Qué es esto? ¿Dónde es eso? En Córdoba En el departamento Santa María En un pueblito chiquito Lozada En Córdoba Cerca de dónde? De De Altagracia Muy bien Claro que sí Claro que sí Yo estuve en Altagracia En un teatro Lozada no el recuerdo Pero bueno Carlos Paz Yo te vi a la apertura De la temporada Pero creo que sí Estábamos ahí ¿Estábamos ahí o no estábamos ahí? Yo estoy de todas partes Soy como Dios Estoy de todas partes Y nadie me puede ver Omnipresente 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 Bueno, ¿estás nerviosa? Un poco Un poquito Bueno Tranquila Están mirando la bandana Nada más O sea Olvidate No, no es para que te pongas nerviosa Conta bien Ellas quieren que te salga bien Porque son divinas Amas a su público Y me imagino que vos Vas a ser prontamente Si no lo sos ya Parte de su público A lo mejor son muy chiquitas Porque cuando ustedes Tuvieron ese exitazo gigante Ya no habían nacido No, no, pero pasan cosas Sí, no me daban cuenta Pero pasan cosas sorprendentes Realmente Pasan cosas sorprendentes Que tienen niños O sea Nos estábamos sacando fotos Con las chicas también Con Sol y Belén Y las conocen perfectamente Claro que sí Bueno, me encanta Me encanta Se lo merecen Porque son grandes artistas Gracias Así que se lo merecen Bueno, muy bien Ariadna ¿Qué vas a cantar? Así fue Isa El pantofón El dinero de luces primero Ah, dos temas vas a hacer ¿Cómo es? No sé Uno solo Va a ser uno solo Lo va a pensar Uno solo Porque el concurso Es con uno solo Bueno, muy bien Ariadna Castillo Para vos En hoy ganamos A ver A ver Clavada en la mía Marinero de luces De sol y de sombra De mar y de olivo Se quedó tu silencio Parado en la arena Clavado en el mío Y olvidaste que yo Mis últimos besos Mis últimos años Tendría agua Aquella tarde El olor de azar Ese barco velero Cargado de sueños Cruzo La bahía Bravo Bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Muy bien Ariadna Muy bien Vení un poquito más adelante Chicas ¿Qué le pueden decir? A ver Me levanto Dios mío ¿Qué está pasando? Que hay estas voces de grandes En pequeños envases En pequeños envases Increíble Una paz Una paz para cantar Se relajó Empezó a moverse La mirada La mirada Igual cuando ya dijo Isabel Pantoja Yo digo Pero wow Es una cantante increíble Chicos ¿Qué estamos haciendo Importando tanta música de afuera? Miren el talento Que hay acá en Argentina Muy bien Bravo, muy bien Bravo, muy bien Muy bien La verdad Lourdes ya dijo Y Lisa ¿Qué puede decir? Tesora Tesora A ver Bueno Mi amor Me vuelvo loca ¿Qué te voy a decir? Entraste tranquila Eso es también otra cosa Que me sorprendió Entraste tranquila Como nada Hola, buenas Vengo Y tú si entré Hola, buenas He falado del aire ¿Qué pasó? Se incorporó De repente O sea Se paró Ahí Empezó la canción Y eras otra persona Eras otra persona Y eso está bueno Y es difícil manejar también Yo miro todo eso Porque No sé Me flashe A ver cómo Cada uno Dentro de su personalidad Hace estas cosas Y hay que cantar Un tema Isabel Pantoja No sale así nomás Así que está muy bueno Y estaría bueno Que también Dentro de eso Encuentres Tu Tu A ver ¿Qué es lo que Te cantará vos? Tu personalidad Tu propia voz Tu propia voz Porque ese es un estilo Pero quizás Para que no No se te pegue tanto Isabel Pantoja ¿Me entendés? Tenés que Encontrar tu estilo Desde ese lado Porque me parece Que es lo que Te va bien Muy lindo Muy bien Y Valeria ¿Qué podés decir? Me encantó Un artista Un artista ¿Viste? Pum Cuando empieza la música Y uno se transforma Es cuando hay un artista Adentro Y yo vi eso Así que vas El camino está comenzando ¿Porquito? Hola Arianna Hola Arianna ¿Cómo estás? Soy tu fan ¡Eh! Yo también soy tu fan Bienví Arianna Estabas como poseída Entraste toda así Estaba incorporada Estaba como poseída Estaba poseída Estaba como entró Tiernita Timidita Estaba allá Y empezó a cantar Y empezó a sacar Unos actin Unos movimientos Español Yo me sentía en Europa Cenando Tomando un vinito Y escuchando esa música Así con ese Siempre tomando Siempre chupando No Pero Un vinito tinto Una copita Algo espirituoso ¿Sabés qué Arianna? Te doy un consejito Como dice Lisa Que me parece Que es re importante ¡Eh! Te doy un globo Te doy un globo En mi enemigo No pasa nada Papu Te compro una caja ¿Querés? Muy bien Seguimos adelante Ari A mí La energía de los chicos Me encanta Porque hay algo Angelical y espiritual Que me parece Que uno lo va perdiendo Cuando va creciendo Dentro de toda Tu interpretación Que es mágico Trata siempre De no perderte Y siempre De mantenerte en vos Porque tenés una energía linda Tenés un espíritu lindo Y estar siempre ahí Voy a cantar Luis Miguel Talía Pero voy a seguir siendo Arianna Siempre Exacto Dentro mío Muy bien Hermosa Gracias Arianna Fuerte la plaza Está la mamá ¿Está la mamá de Arianna? ¿La tenés en plano? Es igual ¿Cómo? Sí, está Se cae la baba Es Arianna Grande ¿Cómo es tu nombre? Viviana ¿De dónde sos Me dijiste de Lobos? De Lozada, Córdoba Ah, de Lozada, Córdoba Perdón De Lozada, Córdoba De verdad ¿Viajaron para acá? ¿En qué vinieron? Sí, viajamos en la madrugada Porque ayer estuvo en una obra de teatro en Córdoba Y salimos tempranito para acá ¿Qué obra? No, es algo que recién empieza De todas formas estuvo en el teatro real Pero Muy bien, teatro real Muy lindo Muy linda experiencia Bueno, muy bien Felicitaciones Una alegría Y además A mí me conmueve En lo personal Que quieran venir a nuestro programa A cantar Que tengan ganas de llegarse De viajar Como el año La semana pasada Un chico de Rosario Vino a cantar Se clavó un micro Vino Y los chicos vinieron en auto En auto Es un esfuerzo Un esfuerzo Son 700 Kilómetros Vienen a cantar La verdad que para nosotros Es una alegría Un honor Nos honran con su presencia De lobos también De lobería Vos decís Se vienen a cantar al programa Gracias No, pero es una buena oportunidad Gracias a vos también Nosotras tuvimos nuestra oportunidad En Poster Y también es importante Que se pueda mostrar esto Realmente Nosotras Viajando Y el apoyo de la familia Es fundamental Y laburando Conocemos casi todo Conocemos todo el país Sí, claro Y vos sabrás también El talento que hay acá en Argentina Es increíble Inconmensurable Es verdad Bueno, muy bien Tenemos un participante Número 5 Que es Lucas Cabeza Fuerte el aplauso Para recibirlo Hola Lucas ¿Cómo te va? Ah, güey ¿Qué haces Lucas? Pon el micrófono Así te escuchamos ¿Cómo te va Lucas? Bien ¿De dónde sos? De... 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 De San Fernando De San Fernando Muy bien Y estamos Valeria Muy Lucas Vos sos de San Fernando Y vecino Claro, claro que sí Oíme y... ¿Qué haces Lucas? ¿Todo bien? Sí, bien ¿Tanquilo vas al colegio? Sí ¿Qué te pasa en el colegio? ¿Te aburrís? No, puedo decir Porque te está viendo la maestra Así que está viendo Sí, sí, sí Está todo bien ¿Te va bien el colegio? Sí Tiene los antiguos puestos Puedo ver si es verdad o no Ahí dice la mamá La mamá dice que no Lucas La mamá lo trae Pero dice más o menos Vino porque son vacaciones de invierno Pero empieza ahora las clases Y mirá Mejor que mejor es porque tengo el... Mira, te pego con el cinturón de papá ¡Pah! En el traste Bueno, muy bien Escuchame una... Qué antiguo, ¿no? Sí, sí Es que en un momento Eso me lo hacían a mí Bueno, escúchame Y esta guitarrita que tenés de cadenita ¿Qué es? No, es un collar así Sí, sí Sí Me lo portó mi hermano Ponete el micrófono así te escuchamos Me lo prestó mi hermano así Para... Para lukearte Muy bien ¿Y los antiguos también son tuyos o son...? No, me lo prestó un primo Oye ¿Y los pantalones? Míos Ah, ¿son tuyos? Son de calge Son de calge Por todo Oye ¿Y la bufanda esta es tuya? O es prestada también Es mía Ah, va, menos mal ¿Vos sos prestado o sos tuyo? Bueno, ¿qué vas a cantar? Eh, Profugos de Cerati Buena, buena Popero Es popero Sí ¿Vas a hacer un poquito de pop? Este playlist es buenísimo que estamos escuchando Es rock, bueno Es rock, ¿eh? Bueno, muy bien Vos ponete, dale Bueno, Lucas Cabeza para vos En el concurso infantil de canto En Hoy ganás vos A ver ¡Gracias! 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 Somos cómplices los dos Somos cómplices los dos Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Como un efecto desigual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es un alarme en mis oídos No seas tan cruel Es que es más pretextos No seas tan cruel Aunque seremos profugos Dos Dos No tenemos Donde Somos como un área devastada Te meterás sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Los dos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Siempre seremos profugos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Muy bueno, muy bueno A ver, Luca, ven acá Que es una cosa muy personal De estar ahí como plantado Se te cae el tema en la cabeza Y vos estás tranquilo ahí, lo cantás Y se mueve todo alrededor Y vos como que todo gira a tu alrededor Y vos estás quieto ahí, ¿no? Plantadito No, yo vi eso ¿Ustedes qué vieron? A ver, Jorgito Qué facha cabezón, ¿eh? No, se llama cabezas No cabezón Ya sé, pero de cariño De cariño Era impresionante Nos moviste a todos Y vos solamente hacías... Impresionante Y todos estábamos así Con personalidad Este tipo ahí se plantó Y cantó Bueno, eso para mí también es un don, ¿sabés? Es saber llegar a la gente Quizás desde otro lugar Más inteligente Que vos hacías esto Y todo el mundo estábamos... ¿Viste? Está buenísimo Elegiste un temón Un clásico Una leyenda argentina Que amamos todos Así que me encanta, Luquitas A seguir creciendo A seguir cantando No, y adelante le dice Que es un exitoso A pesar de los pantalones que tiene Pero... Atacase Soy pastullo, Luquitas Valeria Bueno, yo opino lo mismo que ustedes Que se plantó ahí A defender el tema Y nos hiciste bailar a todos Muy bien Tesora uno, tesora dos Elegiste un tema increíble Era inevitable bailarlo Yo... Sí, bueno Eso... ¿Te puedo sacar los anteojos un minuto? Sí, un minuto Le sacaste el... ¡Epa! ¡Epa! ¡Facha! ¡Ojo, eh! Torrementa de facha, eh Muy bien Ojo, ojo Entraste como... Con mucha actitud Elegiste un tema Que tiene mucha introducción Sí Entonces, si bien me parece Que es muy... Muy copado también Que te quedes quieto Ahí también me... A mí me gusta Que arengues a la gente Un poco, ¿viste? Es como que... Es una cuestión de actitud Que a mí me gusta también Aprovechar esos momentos musicales Para poder levantar un poco Y sacarte ese... Esa timidez que... Y esos nervios La bandana Nosotros tenemos... Tenemos lo mismo que vos Nos sacamos y... La revolean Muy bien ¿Lisa? No, la verdad que la actitud Que tenía parado ahí O sea, movió Todo lo que había alrededor Se movió Y él estaba parado Pero sí también pienso mismo Que acá mi compañera Tres hora dos Tres hora dos Tres hora uno Tres hora uno Tres hora uno Tres hora dos Dios mío, qué horror Bueno Estaría bueno que también tengas Esos momentos musicales Como para moverte Quizás... Necesitas un poco de manejo de aire Cuando subís a los agudos Sí Porque se te corta un toquecito Que, ojo No es desafinar, ¿eh? Ojo Porque cantás bien Cantás bien Pero a veces pasa que por ahí O lo apretaste antes O no llegaste a respirar bien Y llegás como tipo Arañando Y rasguinas las piedras, ¿no? Como el pantalón Como el pantalón De acá de compañero No, cerraste un ciclo Cerraste un ciclo Con realmente talentos Que están Se nota trabajadísimos Sí, se nota Que mucho trabajo Me parece que por ahí Ese es el trabajo Que hay que hacer Hay que estudiar mucho, chicos Hay que estudiar para poder llegar a... Manejar aire arriba ¿Vos cómo te sentiste? Estás impecable Está nervioso todavía Pero lo encubre Pero bien, es muy bien Te vi muy bien Escuchame una cosa Bueno, listo Gracias Gracias Sentate tranquilo Relajate Ya cantaste Andá, andá, andá Tranquilo Andá, andá Hiciste un lío ¿Qué deseas algo, papá? ¿Qué deseas, algo más? Sí Le mando un saludo A todos los que me están viendo En Gualeguachú Y que tengan un lindo día Muy bien, buen día Muy bien Y feliz domingo para todos Bueno, ¿no? Y feliz domingo para todos Como están por mente y demás Bueno, Rosy, querido Jorge Rosy también Bueno, este Yo creo que tienen que ganar a todos Son chicos Yo no haría una definición de jurado ¿Ustedes qué opinan? Ganan todos, chicos Por favor Vamos a hacer ganar a uno Por sobre los demás Ahí va Ah, y este ganó Y los otros no Todos ganaron Y la verdad Es que son muy diferentes encima Pero ¿cómo es? ¿Siempre gana uno? O siempre ganan todos, ¿no? Siempre, no Cuando son chicos Nosotros, yo En lo personal Prefiero que no haya un ganador Para mí son todos ganadores Cuando son adultos Bueno, es otra cosa Pero Nada Chicos, gracias Son unos genios Hermosos genios Gracias Ganaron todos Es verdad Quédense ahí quietitos Propósito En frasco En frasco Y es mucho más práctico Mirá Ahí está El primer sobrecito Mismo la pregunta Chicos Se quedaron a ver Se quedaron a ver a Bandana Está Bandana con nosotros Que arranca De esta manera A ver Yo quiero tu amor Bum, bum, bum Tu amor Yo quiero tu amor Bum, bum Tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Y esta vez Deja que tu cuerpo Piensa con los pies Y esta vez Bailaste con la luna Ya ves Y esta vez Algo entre los dos Se va a encender Y esta vez Yo quiero tu amor Bum, bum Tu amor Yo quiero tu amor Bum, bum Tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Tu amor Bum, bum Tu amor Yo quiero tu amor Bum, bum Tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Bum, bum Tu amor Bravo Bravo, bravo, bravo Bueno Esto es impresionante Ahora me encanta Me encanta Pero me encanta Las Quiro Las Quiro hace mucho tiempo Esto es un poquito De lo que mostramos ahora El 5 de agosto En el Teatro Apolo A las 10 y media de la noche Estamos haciendo un íntimo ¿En el Teatro Apolo? Un íntimo, ¿no? Un íntimo Tienen que venir No tenés que hacer vos El 5 Un íntimo ¿Hacemos? ¿Querés que hagamos un íntimo? Bueno Sí, es un concurso de niños Escuchame Pausa un corte Pausa un corte Porque sigue bandana Vamos a ir al Teatro Apolo todos Pero además yo les quiero decir algo Está muy chiquitita Yo llevo a mi hija Porque las amaba de sorpresa Y después las metí en el camarín Y ellas fueron tan cariñosas Tan amables No, no, no Pero además nosotros O sea, tu nena nos pedió Un autógrafo para nosotros Y nosotros le pedíamos Un autógrafo al padre Las quiero mucho De verdad, gracias Pero vamos a un corte Y sigue bandana Sigue con nosotros aquí No hay ganas vos No te vayas Ya venimos Dale ¿Quién es tu nombre? Santiago Santiago Manrique Es el músico que además compone Y es el que ¿Qué es para ustedes? Un amigo Un amigo Talentoso Somos sus fans Sí ¿Son los fans? Somos fans de Somos fans de Yo antes de venir En mi casa ¿Qué sonaba? Santiago Manrique Muy bien Bueno Ya te dijeron todo A ver ¿Tenés algo para cantar? ¿Tenés algo para cantar? Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora vamos a decir Muy poquito tiempo Escuchame Se mete en el concurso Segunda pregunta Claro, se mete en el concurso Segunda pregunta de la aplicación ¿Qué equipo se consagró Como primer campeón mundial de fútbol? ¿Qué equipo se consagró Como primer campeón mundial de fútbol? A, Estados Unidos B, Argentina C, Yugolavia de Uruguay Esa es la segunda La novena respuesta correcta Es la ganadora Y vamos ya mismo al kiosquito Con Daniel Agostini A ver Chau No, no va al kiosquito Bueno, me dicen que no Bueno, me pusieron Chicos, yo acá Chau Chau Chau, me voy Gracias Hasta luego Vamos, vamos Fabián No, viste Chicos, estamos en vivo Yo me equivoqué Yo, nadie se equivocó Yo solo me equivoqué Obvio, papá Vamos con bandana Sí Chicas, vengan No, no, vengan Recién en el corte Estábamos cantando con Jorgito A ver Jorgito ¿Qué vamos a hacer? Llega la noche Vos te lo sabés, Jorgito Yo me lo sé Todos los temas, chicas Por favor ¿Cómo que? Bueno, ya sé Si me enfermo Te voy a llamar Vamos a estar en el Apolo Teatro Apolo Diez y media de la noche Sábado, 5 de agosto El sábado que viene Sábado que viene Quedan poquitas entradas En tuentrada.com Pueden adquirir las entradas Y si no hay En la puerta del teatro Muy bien Las tres tesoras Acá a punto de Topación 1, 2, 3 Hoy ganás vos con bandana Una alegría, chicas Un honor Te verás acá con nosotros No, no El honor fue nuestro Gracias realmente Porque nos hiciste parte De una sucesión de talentos Y realmente Nada, lo que pasa Acá en Argentina Cotidianamente No, y las vueltas de la vida Nosotras empezamos Presentándonos en un jurado Y ahora ese jurado Es como muy fuerte Muy lindo Muy loco Muy bien Bueno Empiezan con Dos canciones Dos, tres canciones Y llegamos Sí, dos temas Sí Uno, a ver Tres, cuatro ¿Qué van a cantar ahora? Llega la noche Ya está Ahí está Bandana para vos ¡Uh! ¡Uh! Cuando todo está leves en mi cabeza Y las cosas no son como las ves Y el mundo pesa Solo quiero irme de aquí Entonces llega la noche No hay tiempo para reproches Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Me daña la noche Y la vida se empieza a celebrar No me dejo convencer Por la tristeza Si lo que me hizo mal una vez No me interesa No sé qué esperas para venir No sé qué esperas para venir ¿Cómo dice? Entonces llega la noche No hay tiempo para reproches Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hay una luz a tu alrededor Recende tu alma y tu corazón Y va metiendo tu dirección Hay una luz a tu alrededor Y el ruido en tu alma y tu corazón Que va emergiendo tu dirección Hey, hey, nerey, hey Hey, hey Bravo, bravo Esto es un acústico increíble Un acústico increíble que tenemos en vivo acá Bandana cantando y cómo disfrutan Y cómo bailan y cómo cantan y los posarrones Los caños que tienen, chicas, es impresionante Están todos quieren bailar Sí, sí, sí Uno más Venga, chicos Todos los que quieren bailar con bandana Todos quieren bailar con bandana Mirá lo que es esto Qué divino Bueno, y para despedirnos, ¿qué? Para despedirnos, obviamente Guapas Guapas El himno, el himno Chicos, uno más Guapas y vemos cómo venimos con el tiempo Un poquito está para disfrutar, ¿eh? A ver Palmas, palmas Voz en tu casa ahí Con bandana Si tú quieres bailar Querrás, sabrás Que este es el momento guapo Guapo, guapo Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Abre tu mente Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance Dance, dance No sé qué acostar Tengo la mente en blanco Porque hace mucho que vivo en la burbuja de Michael Soy colgada, ya sé Y no puedo evitarlo Si querés, podés seguirme Estamos a aguantar los tesoros Mueve tu cuerpo Abre el dance Si tú Sabes que quieres bailar Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance Abre tu mente Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente Si tú quieres bailar Querrás Quieres ser el momento guapo Abre tu mente 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 Gracias Qué linda, qué linda Qué linda se va No la dejamos ir No la dejamos ir Nos vamos a despedir Sí, pero con un tema más Chicas Buenísimo Gracias Teatro Apolo Sábado 5, 22, 30 Exactamente No quedan localidades Vayan y compren lo que queda Teatro Apolo 5 de agosto 22, 30 El sábado que viene Hay que ir a ver Sábado que viene Despedida ya Este íntimo Que nos dio Mucha gratificación Qué bien que rapeás, Lisa Mucho trabajo Qué bien Qué bien rapeás Lisa Gracias Tesora Mi amor Muy bien tesora Bueno Maldita noche Maldita noche Mantana Chau, querido Hasta el domingo que viene Me preparo para caminar Luna llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo bar amor Y no estás Esta noche se pone mal Yo no renuncio nunca Pero no vas a venir Hoy mis besos te van a extrañar Porque este amor es así Maldita noche Quisiera olvidar Maldita noche ¿Dónde estarás? Maldita noche No quiero esperar Quizás aprenda a estar En soledad Vuelvo a casa sin querer pensar En los miedos, las heridas La soledad Hace frío y te recuerdo más Mucho más Esta noche me trata mal Yo no renuncio nunca Yo no renuncio nunca Pero no hay nada que hablar Hoy mis sueños se mueren en un bar Te voy a empezar a olvidar Maldita noche Quisiera olvidar Maldita noche ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Maldita noche No quiero esperar No quiero esperar Quizás aprenda a estar En soledad Teatro Apolo 28, 30 horas Nos esperamos Gracias Un enorme placer Te eras un programa de lujo Hoy con volcán Con bandana en el final Ha sido este acústico maravilloso Cómo cantan chicas Cómo cantan Y a todo el concurso Las chicas del concurso Y los chicos del concurso Qué bien encantado Jorjito querido Bolinier también ¿Con qué nos despedimos? ¿Uno es más algo? ¿Uno es más algo? No va No va Dale Vamos con un poquito De bombón Dale Yo me quedo en el medio Escuchando Eso Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Bon, bon, tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Ha, ha, ha Yo quiero tu amor Bon, bon, tu amor Yo quiero tu amor Bon, bon, tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Ah, 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 ah Muéstrame Suelta tu cuerpo Y mueve tus pies Solo sígueme Y sabrás Cómo es Cómo es Me rompa tu amor Me rompa tu encanto Me rompa tu encanto Te miro Y no aguanto Y esa vez Deja que tu cuerpo Piensa con Y esa vez Máinase con Y el lunes Y el lunes Y esa vez Algo entre los dos Se va a encender Y esa vez Se ríes Oh, 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 oh Yo quiero tu amor Bon, bon, tu amor Yo quiero tu amor Bon, bon, tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Ah, 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 ah Yo quiero tu amor Bon, bon, tu amor Yo quiero tu amor Bon, bon, tu amor Yo quiero tu amor Quiero tu amor Ah, 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 ah Yo quiero tu amor Bon, bon, tu amor Hasta el domingo que viene Nos vemos en hoy Ganás vos por cada uno de todos Domingos a las 15 horas Gracias, chao Vamos a seguirme, estamos a aguantar los tesoros